¿Qué es lo que hay que estudiar? Que forme parte de tu vida cotidiana, por eso la clave no es solo formarte, sino transformarte, si tu puedes vivir cada una de las pequeñas o grandes cosas que estas aprendiendo, si tu puedes vivir cada uno de esos principios, probablemente eso va a ser la diferencia, con aprender, aprendizaje acumulativo no alcanza, necesitas ponerle el cuerpo. Eres de las personas que se ha preguntado, ¿por qué no logro mis metas? Ese sueño que tanto he anhelado, has hecho intentos y esfuerzos, pero tu vieja manera de ser ya no alcanza. Sueñas con tener un 2019 exitoso y disfrutar de aquello que tanto has soñado. En Método CC te entrenamos para que lo logres a través de un nuevo punto de partida. Con el Diplomado Punto de Partida sabrás cómo llegar a donde deseas llegar, podrás diseñar un futuro poderoso y sabrás cómo enfrentar aquellas circunstancias adversas. Enlace y Método CC ponen este entrenamiento transformativo a un clic de distancia. ¡Hágalo! Este es un momento de tener su mejor año hoy. Método CC por Antarctica Films Argentina Método CC por Antarctica Films Argentina